Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Stellar Blade, aquí estamos con Yves y con nuestro Adam en forma de este robotito y lo que tenemos que hacer es irnos hacia ahí abajo que veis que tenemos meneo porque hay enemigos pero antes de eso lo que vamos a hacer es como siempre daros la bienvenida a este humilde canal agradeceros muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo porque la misión que tenemos os recuerdo es la de Adam el carroñero, el objeto que pidió Adam está en el salón de los registros y tenemos que ir al salón de los registros siguiendo el drone que controla Adam vale y de equipo no tenemos nada nuevo bueno no miento, de equipo sí que tenemos, antes dijo que teníamos nos había dado este anuncio y ahora tenemos que irnos aquí atravesemos el edificio, prueba a poner aquí la célula de fusión vale pero espera aguantame un momento porque tenemos que ir a la tienda de... vamos a ver ¡Suscríbete! 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 la leche bueno ahora hay que abrirla por este lado pero aquí hay que ponerla vale que tenemos aquí una combinación yo me va a matar y hago una puta me mató tengo una leña negra tío vamos a por estos a ver tú artista y 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 tengo que seguir el talentario editando mi tarjeta de memoria a la fuerza pues no entiendo nada vale a ver aquí y e e e e esto alfa k e e e e e e e e e o no e e e e e e e e e nada, claro. Ni tenemos donde subir ni nada de nada. vamos a poner aquí esto y está protegida por un escudo y tiene reducción de daño cuando el escudo está activado y el efecto reducción de daño aumenta a medida que lo hace el nivel de protección del escudo nivel de protección disminuye cada vez que el escudo recibe una cantidad de daño determinado algunos enemigos también están protegidos por un escudo los enemigos tienen reducido el daño mientras el escudo está activo destruye el escudo para detenir al enemigo interrumpir el uso de sus habilidades usa habilidades como interruptor de escudo o equipo de destrucción de escudo para destruir rápidamente el escudo del enemigo y cambiar las tornas del combate la bola y cambiar las plantas 2 10 y 2 y 2 2 3 4 2 joder tío hostia que difícil macho adan qué es esto no lo sabes ya es un mapa un mapa cómo se sincroniza la ubicación en el mapa qué pasa corazones de plástico volumen 3 atería mi amor espera 1 2 3 2 2 3 intenta hacerlo un poco mejor dijiste que bailarías conmigo la canción de por quién sonríe la rosa ya lo sé pero podemos ir un poco más despacio con belleza con estilo nacimos así tesorito mío soy un dispositivo de pirateo el siempre espacios mi reino no sé bailar así ya ya eres peligrosa guapa y débil listo de ganado venga más rápido puedo lamer el enchufe a querida madresfera perdona a tu hija pecaminosa pues pues muy bien parece que esto era una biblioteca estas cajas son dispositivos de almacenamiento más o menos solo almacenan un megabyte de datos qué desperdicio de recursos as las 10 13 12 12 13 13 11 11 13 Buena. Para ahí tenemos que ir. La grita es bastante profunda. Será difícil cruzarla. Atravesaremos la torre de aparcamiento. Bien. Buena. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Campamento de suministros? ¿Qué es eso? Es un almacén montado por el escuadrón aéreo que llegó aquí antes. Parece que lleva abandonado demasiado tiempo. ¿Por qué montaron un campamento en un lugar como este? Bueno, el campamento de suministros también es una base importante. ¿Este aparcamiento es importante? Parece que sí. También podría implicar que este lugar es muy peligroso. De todos modos, este sitio podría sernos útil. Campamentos de suministros. Los campamentos de suministros cuentan con más dispositivos que los campamentos normales. Puedes usar la consola de reparación para mejorar armas, aumentar la capacidad del tambor recargable y actualizar tus exoespinas, así como para mejorar las capacidades de combate de IF. Además, puedes actualizar tu dron, fabricar nanotrajes y hacer viajes rápidos a otros campamentos. Guay. Descansamos. Adam. ¿Sí? Sobre lo de ayer. Gracias por salvarme. Vale, esto es cuando nos recogió del ataque. No es nada, nada. Aunque he usado casi todos los materiales de exoespina que recopilé durante años. No pasa nada. Podemos ayudarnos mutuamente. Vale. Podemos rastrear al nativo alfa juntos y bueno, de todos modos me costaría salir de aquí por mi cuenta. Si encuentras el salón de los registros, habrás hecho suficiente. Tú no te preocupes. Te prometo que voy a recompensarte. Vale. De habilidad, no sé si tengo... Ah, tengo uno. Cambiar el pulsar de dos. Selecciona parpadeo. Esquiva y se teletransporta detrás del enemigo para atacar. Aturda al enemigo. Carga energía. De estallido al asestar a un ataque exitoso. Hostia, que bueno, ¿eh? Manté pulsado para aprender la habilidad. Intenta un ataque letal. Cuando un enemigo brilla con tono azul e intenta ejecutar un ataque letal, usa parpadeo para contrarrestarlo. Si el enemigo está al alcance de tu habilidad, la espada de Eve reducirá con el mismo color. Pulsa cuando la espada de Eve brille para colocarte a la espalda del objetivo y contraatacar. No, 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 no. No, 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 no. Consola de reparación. Mejora de potencia. Mejora de potencia de ataque. Mejora del tambor. Aumenta el contenido del tambor recargable en nivel 1. Ranura de equipos. Pasión de honor 1 del equipo. Solo puedo hacer esto. Potencia de ataque aumentada. Solo de reparación. Solo puedo hacer esto. Segunda planta de la torre de aparcamiento. Pues nada, ya está, ¿no? ¿Y cómo sigo subiendo? Por aquí. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Hostia, Pedrinho. El enemigo no es normal. Adam, apártate. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo he cargado? ¡Buenísima! ¡Buenísimo, Eve! Lo has derrotado, Eve. Increíble. No era un nativo alfa. No, pero era muy fuerte. Joder, que si lo era. La cosa va a complicarse. Quizá. Bueno, enséñame la próxima ruta. Sí, espera. Veré los datos del mapa. En línea recta, el salón de los registros no está lejos. Pero hay un bloque entero sumergido. Tenemos que intentar gozar... ¿Estás diciendo que no la hay? ¡Lo encontré! ¿La ves detrás de la estatua de piedra? Hay un dispositivo de transporte que puedes usar. Guay. ¿Qué? ¿Crees que estos dispositivos abandonados siguen funcionando? Bueno, el de suministros estaba bien. ¿Intentamos ser positivos? Ajá. Positivos, claro. Positivos, claro. Elegant. No, le da. ¡Vamos a la tragedia. Positivos, claro. Mi parte. ¿Lo encontré? ¡Es todo lo más rápido! ¡Que te puede superar! ¡No le da. ¡Vamos a la ciudad! Hay una zona de grabación aquí, cojonudo. Aquí en los coches nada, ¿no? Nada. Vamos. 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 Voy a ir acá Voy a ir acá ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 bueno un grillo explosivo las exoespinas contribuyen al estilo de combate de Yves. Podéis equipar las exoespinas en la rasura de exoespinas para tu estilo de combate preferido. Pueden actualizarse en las consolas de reparación ubicadas en los campamentos de suministros y cada actualización desbloquea funciones adicionales de la exoespina. Coño, no puedo pasar para allá, que putada, ¿no? Pero, y si subo hasta ahí en un momento? Pero no me siento... ¿Dónde era esto, tío? Espera, no. Y estas cajas las puedo rasgar. Bueno, vamos pa'lante. Bueno, vamos. Uh, bueno, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Belísima! Vale. Voy a matar a todos estos, ¿no? ¡Belísima! ¡Belísima! ¡Vamos! Célula de fusión se utiliza para activar cosas. Vale, aquí también hay... alguna movida. Célula de fusión. Aquí tengo que poner la célula. Y aquí tengo que poner otra. ¡Vamos! ¡Apíjate! 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 Activamos campamento Y descansamos Perfecto Vale, pues vamos a activar cositas ahora, ¿no? En las puntos de habilidad y todo esto Pero eso lo vamos a hacer fuera de cámara Porque por hoy lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal Así que no os lo podéis perder Y hasta entonces, como siempre, dejadme que os dé Las gracias por pasaros Y las gracias por haber Reservado un ratito vuestro tiempo Para ver este vídeo conmigo Y también como siempre nos vamos Pero no sin antes dejaros la recomendación Que siempre os damos Y es que por favor os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas, abrazos para ellos Chao a todos